Vamos a ponerle seriedad, por favor. Tenemos que ir del otro lado de la mesa. Lo sacamos acá, ¿no? Que pierda seriedad, por mal que se esté por casa próximamente. ¿O no? Y lo vamos a saludar a Marcelo Vega. Marcelo, ¿cómo te va? El placer en que nos visite. Lamentablemente tenés que ver este programa, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Los elogios que recibiste por parte nuestra cuando llegaste, ¿cómo los tomás vos? ¿Bien o decís qué chupamedia que son? No, bien, tranquilo. Consciente de lo que uno hace, más que nada. Bien. Y sos consciente que, si bien es cierto que están quedando algunos jugadores de lo que ha sido la base campeona de la B metropolitana, de lo que ha sido la base del equipo que hizo un muy buen torneo en la B nacional y que perdió con el que justamente ascendió en este reducido, pero ya no son todos los mismos jugadores, o por lo menos va a haber un recambio mayor con respecto a la última temporada. Sí, un recambio bastante importante. Sí. La otra vez sacábamos cuenta con los compañeros cuántos se habían ido y son más de 12. Así que un cambio importante donde se había armado un plantel muy competitivo en el día a día y muy unido. Y personalmente, ¿cómo lo tomás? Como decir, bueno, si se van varios y yo me quedo, se ve que le sirvo y mucho a Fernando Ruiz. Viene por ahí la admiración de Fernando para con vos por otras cuestiones. ¿Cómo lo tomás vos personalmente, teniendo en cuenta que es lindo también ser muy tenido en cuenta por el mismo entrenador? No, muy si vos, en lo personal, la verdad que muy contento. Espero que eso demuestra que los dos años que tuve hice bien las cosas. Sí. Pero bueno, también saber que se van otros compañeros donde hemos tenido una relación de casi dos años cuesta, cuesta porque uno se va, que es como una familia. Después de dos años se va formando como una familia donde todos tratamos de tirar todo para los mismos lados, de ayudarnos entre nosotros. Y la verdad que va a ser un cambio importante, pero bueno, sabemos que el fútbol tiene estas cosas y trataremos de armar otra vez un gran grupo, ¿no? ¿Crees, Marcelo? Ah, perdón, perdón. Marcelo, ¿cómo queda la vara después de todo esto que vos viniste marcando, del título en la vez metropolitana, del reducido que hicieron? ¿Queda alta o vuelve a bajar un poquito por este posible recambio o este recambio que se está dando en el equipo? Y la vara va a estar siempre alta. Creo que después de dos años muy buenos, en donde uno después de quedar afuera con Central Córdoba, se fue con bronca, con tristeza, después analizándolo tranquilo, dos años bárbaros, donde el que entraba respondía bien dentro de la cancha y entonces los que tienen que venir y más los que nos quedamos, tenemos la vara alta para tratar de llegar al objetivo, ¿no? ¿Qué pudieron hablar con Fernando en esta primera semana de entrenamientos en el estadio, donde todavía hay un largo camino hasta que vuelva a arrancar la B Nacional? ¿Qué fue lo primero que le fue hablando, sobre todo después de un torneo donde hubo mucha expectativa? No, primero el día del partido que quedamos afuera, bueno, nos dio licencia y que estemos tranquilos, que es por lo que habíamos hecho. Y bueno, el día del lunes que volvimos, las palabras fueron esas, que la vara va a ser más alta, que bueno, van a venir jugadores para competir el puesto y bueno, que trataremos de ser protagonista y estar en los primeros puestos, donde todavía no sabemos cómo se va a definir este campeonato. Marcelo, cuando ustedes habían ascendido de la B Metropolitana a la B Nacional, algo que nos debatíamos acá era si eran candidatos o por lo menos un equipo que podía pelear ya de entrada por mantener una base importante, ¿no? No solo por mantener el equipo, sino sobre ese equipo traer refuerzos. Y la pregunta era que si ustedes estaban capacitados y estaban a la altura de la categoría, ya corrían con la ventaja de justamente no tener que conocerse. Ahora, con la salida de los jugadores de este mercado de pases, ¿crees que esa base se está rompiendo o la base se sigue manteniendo con la idea de Fernando Ruiz? No, se rompió, algo se rompió, por eso se fue casi la mayoría de los jugadores. Pero bueno, creo que el técnico sabe lo que quiere, entonces creo que los que vengan van a tratar de plasmarlo lo más rápido posible y nosotros ayudarlos a ello a cómo nos manejamos, no dentro del campo de juego, sino también afuera, ¿no? Creo que también es fundamental para el transcurso del año. Y aparte también le pregunto por la salida de chicos que posiblemente abandonen el club, caso por ejemplo Nicolás Morgantini, que lo veníamos diciendo, la verdad es que al igual que Agustín Paravecín hace un tiempo atrás, la verdad que es un orgullo para el calamar por salir de las infieles y la gran actuación que están demostrando. ¿Qué podés opinar justamente de estos chicos si creés también que es el momento oportuno para que justamente peguen un salto? Sí, creo que es meritorio, creo que podrían dar el salto tranquilamente porque demostraron que la categoría para ellos les quedó chica. Pala en su momento, gracias a Dios, les salió una oportunidad y la supo aprovechar. Creo que en estos dos años, más allá de lo futbolístico, también cada uno se pudo mostrar y gracias a Dios, todo este año tuvieron varias posibilidades para irse. Entonces eso demuestra que las cosas se hicieron bien en todo sentido. Marcelo, sacando por ahí los torneos en donde participaron River, después Independiente, por lo que significan las dos instituciones, ¿Pensás que con los equipos que va a haber para esta temporada quizás sea la mejor BN que te toque disputar, con muchos clásicos, partidos importantes, con pica entre sí? Sí, sí, yo creo que este año va a estar muy competitivo, pero bueno, hasta que no sepamos bien cómo se va a organizar, es complicado saber. Pero bueno, saber que tenés equipos casi rivales, estaría lindo jugarlo, pero motiva bastante. Y ahí apuntaba, si bien el hincha platense le molesta que diga, o que uno diga, o que digamos cualquiera, que con Tigre va a ser un clásico, es una especie de clásico, así lo toma también la gente de Tigre, hay una rivalidad, hay historia, y además van a enfrentar o no, porque hay que ver cómo se disputa el torneo, si los hacen enfrentar entre sí, si los dividen en distintas zonas, va a ser un Tigre que me parece a mí que a priori larga, largamente como el candidato, ¿lo ves así o por ahí no le va a gustar al hincha platense? Tenés que decir otra cosa. No, no, es la realidad, fueron los últimos campeones de la Superliga, en donde yo digo que ya no vale la historia, hoy por hoy hay que jugar los partidos, y bueno, creo que Tigre hizo un campañón y se consagró campeón más allá del descenso, y sabemos que la base del equipo se va a quedar, el técnico se queda, pero bueno, hay que jugarlo, los partidos es así, uno puede ser favorito, pero a la hora de jugarlo cambia todo. Marcelo, ¿qué fortaleza encontraste en este platense, si lo pudieses describir en pocas palabras, a lo largo de este proyecto de Fernando Ruiz, en el cual estuviste dentro de él, y qué considerás que le faltó, falencias o la palabra que quieras utilizar, para que hayan podido avanzar un poco más en el producido y por qué no haber estado en la máxima categoría? Creo que primero fue la unión, la unión en los momentos difíciles, lo hicimos fuerte, después de lo que había pasado después de Estudiantes de Buenos Aires, de las lesiones, lesiones de Johnny, la mía, de Kuru y de otros jugadores, creo que eso nos unió también a decir que bueno, el que entra podía responder tranquilamente y creo que la unión fue lo fundamental. Falencia siempre hay, en cada partido siempre hay falencia, creo que en el último partido no hicimos el juego que nosotros veníamos plamando, pero bueno, son partidos como lo dije anteriormente, que hay que jugarlo, y creo que bueno, no hicimos un gran partido, que nosotros ilusionados de que tranquilamente podíamos avanzar más, creo que nos quedó esa bronca, esa piga de decir que podíamos haber avanzado un poquito más. Cuando decís la palabra bronca, ¿mermó un poquito más por el hecho de que finalmente Central Córdoba fue el que ascendió? Y en el análisis final, es decir, quedamos eliminados contra el mejor en cuanto a los resultados por lo menos? Sí, cuando salió campeón lo primero que pensás es eso, el que te ganó es el campeón, y que no fue superior, creo que en ningún momento fue superior, pero bueno, el fútbol tiene esto, tenemos otra revancha, gracias a Dios varios jugadores se han quedado para tener esa revancha, y pensar en lo que viene, lo que pasó ya está, pensar en que se puede armar un gran plantel con la misma idea y tratar de hacer un buen campeonato. Recién comentabas o recordabas las lesiones que fueron pasando a lo largo del campeonato, por ejemplo también estuvo la tuya, al igual que la de Curuchet, la de Bustos, y acá cuando te lesionaste la verdad es que nos planteamos si Platense tenía un reemplazante con tus características, no alguien que pudiera jugar en tu posición, sino lo que realmente le estabas aportando al equipo porque parecías que eras irreemplazable en ese sentido, y le costó al Calamaro, a Fernando Ruiz, volver a ser competitivo luego de las fechas que te lesionaste, ¿te lo sentiste así, te sentiste importante desde ese rol, más allá de, imagino, después haber tenido la satisfacción de ver que el equipo encontró el rumbo nuevamente? Sí, uno siempre analiza los partidos, cuando estaba y cuando no estaba, pero creo que buscó la vuelta y supo plasmarlo, varios partidos plasmarlo bien. De hecho cuando reapareciste fue con una victoria, si no recuerdo mal, y jugaron muy bien. Sí, fue contra Ferro. Contra Ferro. Sí, sí, sí. Ahí lo hacés agrandar a Cano, ¿no? Sí, sí, que Cano lo sacó la bandera. Macherano era un poroto al lado tuyo, mejor Macherano. Justificó casi la victoria, diga usted. No, habíamos dicho que es... Para el vecino creo que clavó un golazo, pero fue un golazo, fue un golazo, fue un golazo. Los dos golazo, fue un golazo, fue un golazo. Pero me refiero, para redondear la pregunta, ¿te sentiste importante como lo vivimos de afuera los periodistas y seguramente también el hincha que se preocupó mucho con tu lesión? No sé si es importante, pero sí me sentí seguro. Volver después de casi 10 meses y con un triunfo contundente de un buen juego, uno después tomó confianza. Más allá que después me volví a lesionar, uno volvió a agarrar esa confianza de decir, bueno, de la recuperación vine bien y pude plasmar mi juego, que eso también para uno lo tranquiliza, saber que hizo bien las cosas. ¿Sería un dolor de cabeza para ustedes que Cristian Tarragona dejara la institución en este momento, más teniendo en cuenta que el histórico goleador Trapito Vega ya no continúa en el club? La verdad que sí. Esta semana le estuvimos hablando ahí con Cristian, tratando de que se quede. Él tiene muchas ganas de quedarse, que eso también es importante. Es un jugador, creo que completo, hace el trabajo sucio, el trabajo para los volantes, es un jugador que aguanta todo y hace goles. Más allá que se lo puede criticar de una u otra manera, creo que es un jugador muy completo y a nosotros nos facilitó en varios partidos. Te puedo preguntar, Marcelo Vega, ¿qué es? Es 5, es interior derecho, como se dice hoy normalmente, es 8. ¿A dónde le gusta jugar principalmente? Bueno, cuando arranqué era volante por afuera, bien extremo, hacía todo el carril, línea de 3. Pero en esta posición de interno me siento cómodo, me siento bien y por el momento cuando tengo que hacer doble 5 también. Centralizas un poquito más. Claro, sí, sí. Ya no tengo 19 años como para correr tanto, eso es consciente. Entonces trato de hacer mi juego de otra manera. Y si viene Fernando Ruiz y te dice, Marcelo, a ver, aconsejame, no lo va a hacer, pienso yo, te podrás pedir una opinión, pero te dice, aconsejame, ¿cómo querés que juegue? 4-3-3, 4-4-2, más tranquilo. Siendo egoísta, ¿no? Ya casi que te tiene como integrante del cuerpo técnico. ¿Vos qué le decís? Y creo que las veces que hemos jugado 4-3-3 hemos hecho grandes partidos. Creo que en la base, creo que en general, siempre hicimos grandes partidos en 4-3-3 y es que en donde nosotros nos hemos sentido más cómodos. Y vos jugando con un lateral que te pase, como Morgantini. Sí, como Morgantini y en su momento Carrasco, que también me ha sentido cómodo jugar con él. Fueron dos jugadores muy importantes y creo que el 4-3-3 es el que más me gusta a mí, ¿no? Es una... Pero bueno, decida el técnico. No, sí, no quedate tranquilo. Que diga abajo, ¿no? Marcelo Vega aconseja a Fernando Ruiz. Los periodistas somos un poco de querer buscar, sacar de contexto, como se dice. No pongamos Vega más 10, no, pues, ¿no? Muy bien, Juan, no, no. ¿Cuán importante es la parte del técnico y la de ustedes cuando una lesión te obliga a cambiar el esquema, como le ha pasado, por ejemplo, a ustedes con la lesión de Facundo Curuchet, que ha tenido que cambiar, por ejemplo, del 4-3-3 al 4-4-2 en aquella parte final de la B Metro, o también en varios pasajes de esta B Nacional? Bueno, y creo que saludamos los jugadores, sabiendo que podemos responder de todos los sistemas que él quiere utilizar. Creo que se ha demostrado en el 4-4-2 de responder bien. Y la verdad que, bueno, como siempre digo, que el que entraba por lesión o por cambio que haya decidido el técnico, responde muy bien, en su momento ha pasado con Hernán, cuando no jugó, entró, ya me olvidé el nombre. De Ciancio. De Ciancio, que le respondió muy bien, entonces, eso quiere decir que la confianza se la dimos nosotros y él dar la confianza al jugador para que pueda plasmar dentro del campo de juego su visión y su juego dentro de la cancha. Cuando hablás de que cada jugador que entra responde, ya sea por una lesión, ¿eleva la exigencia física de ustedes? Porque saben que atrás suyo tiene otro que está prácticamente a la par y que si te descuidas te gana el puesto. Sí, totalmente. Creo que eso se basó estos dos años, en donde no había que regalar nada, donde había que estar muy metido del entrenamiento, del primer día, porque sabíamos que cualquiera podía jugar. Y ha pasado. Ha tenido recambio el plantel y han respondido bien, entonces no había que regalar nada porque sabíamos que podíamos quedar afuera, pero siempre había una rivalidad, no una rivalidad, sino... Era todo bien sano, más que nada, ¿viste? Entonces eso demuestra que las cosas se estaban haciendo bien. Claro. Hubo algo, Marcelo, que me llamó la atención en el partido de vuelta del reducido, cuando quedaron eliminados, que yo pensé que la hinchada exigente, como era de Platense, iba a reaccionar un poquito más molesta, por una cuestión lógica. Siento que no jugaron el mejor partido, me podrás decir si coincidís o no, y lógicamente estaba muy entusiasmado el hincha. Sin embargo, pese a la molestia, se fueron ovacionados. Y es algo complicado para el hincha del marrón sentirse tan identificado con un equipo. ¿Cómo lo vivieron ustedes, pese a la derrota? La verdad que después de la derrota nos sorprendió... No sé si nos sorprendió, que la gente como no ovacionó, la verdad que en ese sentido nos fuimos contentos. Más allá del resultado, ¿no? Creo que esto nos hemos ido con bronca. Pero bueno, eso demuestra a la semana cuando uno está más tranquilo, demuestra que fueron dos años bárbaros, donde la gente se sintió identificada. Por eso hay que seguir confiando. Creo que en la base puede haber críticas, siempre tiene que haber críticas constructivas. Si el técnico armó dos planteles, le fue muy bien, hay que seguir confiando en lo que va a armar. Y confío en los jugadores que se quedaron, que van a seguir demostrando por qué quieren seguir en la institución del club. Y desde adentro, ¿se siente la misma presión de querer ascender que la que se sentía en la B metropolitana? Digamos, en la B metropolitana no había ningún tipo de dudas de que Platense era por lejos el más grande de la categoría. Ahora en esta B nacional, la verdad es que hay muchos equipos que tienen mucha rivalidad de historia. No hay un equipo que tenga una presión abismal sobre el resto. Quizás Tigre, porque mantiene, si se quiere, el equipo y la base. Pero digamos, por adentro, ¿se siente en el vestuario la misma presión que se sentían en la B metropolitana? ¿O estando en una categoría superior hay un poquito más de paciencia? Creo que la presión la ponemos nosotros mismos, los jugadores mismos. Sabemos que siempre queremos más. Cuando arrancamos el campeonato en una B metro, nos propusimos salir campeones. Fuimos a esa meta. Lo conseguimos y después en el Nacional B sabíamos conscientes que no iba a ser fácil. Y nos empezamos a poner metas y lo hemos conseguido. Creo que con trabajo lo hemos conseguido por el buen camino. Pero más allá de eso, sabemos que tenemos esa obligación de salir campeón. Pero también ser conscientes que hoy por hoy ya no se juega con la historia. Hoy por hoy sale campeón cualquiera, como lo dije hoy. Si hablamos por historia, Tigre no tenía que haber salido campeón de la Superliga y salió campeón. Entonces el fútbol cambió mucho. Hoy por hoy Defensa y Justicia venden jugadores. Y Boca o River, que son equipos grandes, no venden. Entonces el fútbol cambió mucho. Cambió para bien. Para el futbolista cambió para bien porque tenemos, se ve más, para el futbolista se ve más. Y otros tienen aspiraciones para progresar. Y bueno, nosotros sabemos, tenemos la intención de pelear a salir campeones. Marcelo, me gustaron las dos preguntas que te hicieron mis compañeros. Yo más o menos iba a ir por ese lado. Canolo te preguntaba sobre por ahí qué faltó ante Central Córdoba porque estuvieron cerca también de clasificar. Tenían la ventaja deportiva y también lo que decía Lucas, lo que te preguntaba, lo que recordaban. El aplauso del hincha platense cuando, desde aquí, sobre todo cuando estaban en la B Metropolitana, decíamos que por ahí para platense salir segundo, siempre y cuando no se gane un reducido, es fracasar porque platense la historia lo demanda, por más que la campaña sea excelente. Y hasta la bruna cuando fue técnico platense coincidió. Vamos a retrotraernos un poquito los partidos porque uno por ahí no pudo dialogar ante Central Córdoba que fue el que termina subiendo. A mí me da la impresión, yo con el diario del viernes, yo decía que no estaba mal el planteo que hizo por ahí Fernando Ruiz, la idea de jugar de platense. Ahora, después viendo el partido, ya cuando perdiste con el diario del lunes, donde nadie se equivoca, por ahí uno puede decir, y a mí me dio la impresión de que el platense no jugó a lo que venía jugando. ¿Coincidís? ¿Pensás que lo hicieron bien? No, sabemos y fuimos conscientes que no hicimos lo que veníamos haciendo. Creo que cuando nosotros fuimos allá a Santiago y clamamos nuestro juego, detener la pelota, hemos tenido situaciones claras y acá creo que salimos con la misma idea. Nosotros siempre salimos a jugar en cada cancha, más nosotros siendo local, de plasmar nuestro juego. No salió, creo que fue una virtud de ellos también, pero creo que el nerviosismo y muchos otros factores, no hemos hecho nuestro juego a lo que veníamos haciendo. Sí, e imagino que todavía por ahí no se sacan de la cabeza ese gol de Central Córdoba por cómo se dio, los agarra un poco medio mal parado, una pelota que se pierde en ataque platense, y después hay virtud que es un golazo también de Central Córdoba, pero digo, ¿queda esa sensación de que se podría haber hecho algo más o 100% virtud del rival y punto? No, queda esa espina decirte que podíamos haber dado un poquito más, y creo que en el momento cuando menos lo esperábamos nos hicieron el gol, faltaban 15 minutos, el partido se había dormido, estaba muy planchado. Una jugada aislada. Aislada, aislada, yo me acuerdo de una jugada que habíamos perdido allá bien arriba. La aguantó Vega y la tira a Lamberti y lo agarra mal parado. Totalmente, que Daniel la corre hasta el córner, la teníamos nosotros, claro, venía bien la jugada. Y bueno, es un segundo, donde quedaste mal parado, totalmente. ¿No sentís que eso le fue pasando a lo largo del campeonato a platense contra equipos que tenían un planteo similar, que parecían que no arriesgaban mucho atacando, pero aprovechaban justo un error puntual en mitad de cancha para salir de contragolpe? Sí, creo que siempre decíamos que los goles que nos han convertido fueron por errores nuestros y no por virtud del equipo rival. Bueno, ha pasado no solamente con Central Córdoba, fue el primer partido con Mitre, después Sarmiento también. Hubo varios partidos que no ha pasado eso. Muy bien, tenemos que ir cerrando la nota. Dialogaríamos hasta las 23 horas, 23.30. Por ahí tenés que cenar. No sé si cenás, por ahí no cenás. Calculo que sí. Te queremos agradecer por venir y bueno, te deseamos el mejor de los éxitos. ¿Lo mates bien? Sí. Bien, bien, bien. Sí, sí. Bueno, lo del agua es lo que hay, no podemos hacer mucho. Al hincha aplastense le gustó, yo no quiero buscar la polémica ni tergiversar, cuando dijiste, por historia tigre no tendría que haber ganado la copa, pero ¿se entendió lo que quisiste decir? Sí, que por historia tendría que ganar la copa. No, bueno, no seamos duros, pero porque estabas justificando la historia de Plates y la historia de Tigre, pero bien, o sea, ¿se entendió? No, bien, creo que se entendió bien. ¿Fantificarlo? A nosotros nos sirve como título, si querés tirarlo, tirarlo con ganas. No, sabemos que tenemos la obligación de salir campeón y yo siempre digo que la historia queda en historia, no solamente en el presente. Creo que el presente cambió mucho, el fútbol cambió mucho y hay que tomarlo como está hoy por hoy. Bueno, aclarado el tema, gracias Marcelo. No, gracias a usted. Muy bien, así pasaba Marcelo Vega. Para mis compañeros, uno de los mejores volantes de la categoría, para este canobro casi el historio platense, no, mentira. No, un gran volante, incluso cuando estaba en Almirante con... Muy bien, recorriendo la carrera de Marcelo Vega. Nos vamos a una pausa tras ella, tenemos mucha información y vamos a hablar del matador de victoria. No vamos a poner el textual de Vega porque por ahí no va a quedar bien, pero por ahí lo podemos analizar. Pausa. Pausa.